¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué piensas que puedes lanzarte? Porque yo sí soy abogado, soy defensor, soy defensor de algunas causas y hasta tengo un bufete. ¿De qué? ¿De abogados? No, de pollitos, de rollitos primavera, de arrocito a la mexicana. Yo creo que estás un poco hecho bolas. No sé qué has estado viendo los noticieros o algo. Peder Colsol. No cualquiera puede ser ministro. ¿No? Y para explicarlo le pedimos a alguien que nos... ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¿Quién es? ¡Ya llegó! ¡Lenia Batres! La ministra Lenia Batres. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida otra vez! ¡Adelante, adelante! ¡Esta es tu casa! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Adelante, caminante! ¡Bienvenida a la verno! Hace muy poco tiempo estuviste con nosotros, justamente cuando fuiste nombrada ministra de la Suprema Corte y ahora pues en una situación muy importante, ¿no? ¿No es así? Así es, estamos ante, digamos, ante un paquete de reformas muy importantes que, entre otras cosas, implica una reforma judicial de fondo. Y lo que estamos viendo es que hay mucha resistencia por parte de la Suprema Corte, del aparato judicial de jueces, incluso de abogados, ¿no? Ante esta propuesta de reforma. De la derecha, ¿no? Sí. Mucha resistencia. Sí, sí. Yo siento que hay mucha resistencia de entrada. Se resisten a ver la realidad. No, y se resisten a aceptar que hay problemas con la impartición de justicia en México, ¿no? Incluso hay quien ha dicho, no, es que ¿dónde hemos fallado? ¿Cómo te digo? Es decir, la lista puede ser interminable. Pero la impresión que yo tengo es que estamos, que incluso hemos tenido episodios de guerra judicial de loafer. ¿Estoy en lo correcto? No, efectivamente ha habido, en algunos casos yo creo que incluso es hasta un poco inconsciente, más bien son inercias. ¿Ya están automáticos? Sí, claro, porque, por ejemplo, el dato, este dato que yo he mencionado mucho y he visto que sí se logra finalmente observar, que es este del número de leyes invalidadas, que pasó en números netos, más de 70% se incrementó en números netos. Pero por algunos motivos, específicamente, por ejemplo, por esta causa de violaciones al proceso legislativo, que son formalismos que incluso ni siquiera son legales, son formalismos inventados por la propia corte, se incrementó el número de invalidaciones en 600% en este sexenio. Entonces, sí, digo que es de repente ese loafer un poco inconsciente porque yo les decía eso en la propia corte, en el pleno, están ustedes invalidando más que nunca y les hice la cuenta seccionalmente. Hubo un cambio de criterio muy fuerte a partir de 2019 que no se tenía aquí en la corte. Y me dijeron, ¿por qué lo cuentas así? Pues justamente para que se observe que tiene un sesgo político, que no tiene nada que ver con cuestiones jurídicas, sino que hay una transformación de criterios jurídicos que van naturalizando o naturalizándose en el propio pleno de la corte. Entonces, son, digamos que inercias que ni siquiera se calculan o se configuran estrategias accidentalmente. O sea, simplemente por coincidencia se quiere no aprobar o no validar leyes que están transformando realidades, algunos dogmas jurídicos y por inercia, pues ni siquiera, a lo que me refiero es que ni siquiera es una conspiración. No, 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 ya son usos y costumbres, ¿no? Está en su ADN, está en el ADN, coincide con un mismo objetivo de varios ministros y entonces sucede. Y lo ven como algo natural. Y también así pasa en el Poder Judicial mismo. O sea, estas tendencias a otorgar suspensiones en juicios de amparo, suspensiones con efectos generales que no existen en la ley, que se otorgaron, por ejemplo, contra la distribución de libros de texto gratuito en varios estados. Incluso mantuvo en dos estados, Coahuila y Chihuahua, meses a los niños sin libros. Bueno, esto ni siquiera se concerta, es a lo que me refiero. No hay una directiva, sino que... No es que reciban líneas, sino que ya... Es parte de un sentido común. Exactamente, va a suceder, digamos que va sucediendo, no se justifica, no es accidental y por supuesto no es legal, que eso es lo más importante. 74 leyes invalidadas, ¿no? 74 por proceso legislativo. Por proceso legislativo. Nada más por esa razón. Oye, y la otra cosa es, fíjate, si estamos ya en vísperas de la discusión en el Congreso de la reforma al Poder Judicial, y sí estamos viendo cosas que son increíbles. Por ejemplo, sí vemos que un magistrado de circuito, ¿cómo se llama? Juez Rodrigo de la Pesa. Rodrigo de la Pesa, de repente, sin tener atribuciones para eso, le pide al tribunal que cambien dos magistrados. Perdón, eso es guerra judicial, eso es lofer. Así es. Luego, también estamos viendo, por ejemplo, toda una resistencia por parte de todo el aparato del Poder Judicial, incluso de los abogados, de los colegios de abogados, a la reforma al Poder Judicial. Estamos viendo también procesos, por ejemplo, acusaciones de que el presidente alteró, de que el presidente influyó en el proceso electoral interno. Perdón, yo creo que eso también puede calificar como lofer, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, más aún cuando se atreven a tocar estos temas electorales, porque finalmente son los que deciden el proceso democrático. Son atentar, a mí me parece eso muy delicado, lo que tiene que ver con invalidación de leyes y con proceso electoral, va dirigido a atentar contra la democracia misma de nuestro país y justamente, pues, pegarle, y por eso es que podemos denominarlo lofer, pues, sí son, van siendo actos que cuestionan el ejercicio de gobierno legítimo a tal grado que pueden configurar golpes silenciosos a la gobernabilidad y no se diga si se pretende que crezcan. Son muy peligrosos. Porque ya yo he visto en estos días que empieza a crecer una, ahora les llaman narrativa, de que se puede incluso hasta invalidar la elección. Así es. No, bueno, es un atrevimiento extremo. En los medios, en todos los medios. Pero sí, ya empieza a haber, sí, este dado sincronizado, de decir, se puede... Pues no deja de ser un síntoma de lo fuera de la realidad que están estos poderes, ¿no? Que han sido tan soberbios y tan prepotentes que creen que con la creación de la verdad, de una verdad, de su verdad, se puede imponer desde los medios o desde esos poderes que se van convirtiendo en poderes fácticos, porque finalmente no son institucionales. No es un poder regular de un poder del Estado. Van siendo golpeadores de la institucionalidad y porque no les gusta. Y la otra narrativa que se quiere imponer es la de la sobrerepresentación. Exacto. Que esto también, perdón, también es guerra mediática y judicial. Es una cosa increíble. Porque son los mismos, se están siguiendo hoy en día los mismos criterios que se siguieron durante muchos años, de los cuales nunca se quejaron. Se le planteó en un momento dado a la oposición cambiar estos criterios de sobrerepresentación. Ellos decidieron no, ni siquiera participar en la votación y hoy nos vienen a decir que esto es sobrerepresentación. ¿Hay sobrerepresentación? No, claro que no. Pues aquí lo que tenemos son justamente candidaturas comunes que fueron votadas por diferentes partidos y no se puede contabilizar como los votos de un solo partido, que eso es lo que se pretende hacer. O sea, contados conforme a la ley, por supuesto que no existe sobrerepresentación, pero quieren crear esa idea justamente para deslegitimar un resultado electoral que es clarísimo. Y justamente porque, entre otras cosas, está planteando cambios fundamentales en nuestra Constitución. Y uno de esos es el de la reforma al Poder Judicial. O sea, lo que quieren es tirar la mayoría. Así es, así es. Y la quieren tirar muy, muy a la mala, pero pues suena muy a destiempo, muy fuera de, digo, a destiempo de régimen, ¿no? Están partiendo de que estamos en un régimen autoritario. Suena muy desesperado, ¿no? Más que otra cosa, suena muy desesperado. Sí. Yo sí siento que son intentos desesperados de todo un sistema, de todo un aparato legal que está en crisis, por detener el cambio de ese aparato que está en crisis. Y bueno, yo sí creo que, de regreso, yo pediría que platicáramos de qué es la reforma electoral. La reforma judicial. Que hablábamos de qué es la reforma, que nos expliques qué es la reforma judicial. Sí, porque vamos a ir a un corte, ministra. Por favor, no se vaya. Ahorita regresamos. Ya lo sabe. Cuídese mucho. No se vaya. No se vaya. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamunco TV y estamos platicando con nada más y nada menos que con la ministra del pueblo, Lenia Batres. Y estamos preguntando, bueno, la oficia quedó con la pregunta antes del corte, ¿en qué consiste el plan? ¿En qué consiste particularmente la reforma al Poder Judicial? Pues es una reforma muy pequeña, en realidad, para las ámpulas que ha levantado. Prácticamente contiene cuatro puntos. Uno, el de la elección de jueces, magistrados y ministros. Dos, el de la separación del Consejo de la Judicatura Federal. En dos órganos, un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Y además se separa de la Suprema Corte, porque toda la administración está junta ahorita. Y está encabezado por la misma persona. Exactamente, que genera un superpoder, que ejerce todas las funciones de fiscalización, de administración y de nombramiento de jueces y magistrados. Sobre todo genera impunidad, ¿no? Pues porque no hay sanciones. Exacto. Y además reivindica una cosa que es muy importante, porque también el propio Consejo de la Judicatura Federal realiza fiscalización financiera. Entonces, se está reivindicando la iniciativa sobre la cual se está discutiendo toda la reforma. Está reivindicando la Facultad de la Auditoría Superior de la Federación para realizar justamente auditorías financieras al Poder Judicial, porque hace unos años una jurisprudencia de la Suprema Corte determinó que no tenía facultades, porque ya tenía al Consejo de la Judicatura Federal para hacer autoauditorías. Entonces, ahora se reivindica y este órgano que es del Poder Legislativo va a poder auditar, como dice la ley, como ya decía la ley. Otro punto que tiene, que es muy importante, pues es el de recuperar los límites a las remuneraciones de personas servidoras públicas. El Poder Judicial es el único de los tres poderes que no está cumpliendo esos límites. El Poder Ejecutivo ya los cumple, el Poder Legislativo, federal, pero también de los estados. Y solamente el Poder Judicial de la Federación está incumpliendo los límites a grados tales que son 2.377 servidores públicos, que son entre ellos 1.642 jueces, magistrados y ministros, más cerca de 700 que son funcionarios, altos funcionarios del Poder Judicial, que ganan más que lo que dice el artículo 127, fracción 2, que es el salario del presidente como límite de remuneración. Entonces, también se reivindica y es muy importante. Y un cuarto punto, pues son varios cambios a la estructura del Poder Judicial. Se disminuye el número de ministros, se eliminan dos salas, son algunos cambios. Y también se le ponen límites a sus interpretaciones, que eso es muy importante. Porque hay una discrecionalidad que raya en la arbitrariedad a la hora de interpretar la ley en general o las leyes, pero peor aún a la hora de interpretar la Constitución, que debería ser nuestro límite máximo. Y bueno, se está interpretando a grados tales que se llega a negar o se llega a decidir no cumplir con artículos como ese, como el 127, fracción 2. O sea, los que están ahí para defender la Constitución son los primeros en violar. Así es. Porque tienen un poder de interpretación que es excesivo, ¿no? Sobre interpretan. Yo interpreto que aquí dice que yo debo ganar más que el presidente. Y vámonos. No, exacto. Ya gané. Y la última palabra la tengo yo, así es que creen, chavos. Aunque un peligroso narcotraficante, solo porque hay un error en el proceso, no, o sea, tiene que salir libre. No, ya. El más buscado y todo esto. Un error en el reporte policial, de número, de hora, de ya con eso. Exactamente. Llegan a no ejercer el auto de vinculación al proceso. Pues ahora sí que, como dijo el descuartizador, vámonos por partes. El primer punto que mencionas es el de la elección. Se han dicho muchas cosas alrededor de esto. Sobre todo, pues, la oposición alega que entonces es absurdo porque el Poder Judicial no debe de representar a la gente, sino simplemente debe de defender la Constitución. Y creen que, o tratan de plantear la idea de que cualquiera va a poder ser entonces ministro, o juez, o magistrado. O aún peor, que si se hace eso, va a entrar el crimen organizado en estas cosas. Perdón, pero la impresión que muchos tenemos es que el crimen organizado... Y el de cuello blanco. Y el de cuello blanco ya están muy metidos en este proceso judicial, ¿no? Pero además, no es cierto que cualquiera puede ser. Va a haber un proceso muy claro. No, en realidad lo que se abra el proceso ni siquiera es tanto, porque se está planteando que puedan realizar las propuestas de candidatos los tres poderes. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso de los ministros, cada uno estaría presentando diez propuestas. Entonces, entre 30 candidatos se elegirían nueve ministros y ministras. En el caso de jueces y magistrados, lo que se propone es que se haga la elección en circuitos judiciales, que hay un circuito por entidad federativa. Tenemos entidades federativas como Baja California Sur, que tiene 12 ministros, perdón, magistrados y jueces. Pues es una elección muy fácil. Tenemos otros un poco más grandes. Nuevo León me parece que tiene 70. Los más difíciles son los casos del Estado de México, que tiene 110, Jalisco 122, y la Ciudad de México, que tiene 328 jueces y magistrados. Entonces, ahí se plantea que la elección pudiera hacerse por especialidad, jueces laborales, penales, civiles, etc. Porque también se dice que es imposible. Entonces, hicieron hasta un ejercicio absurdo. Alguien puso 1,642 nombres en una sola boleta a ver cómo se va a votar. Es absurdo. Entonces, el planteamiento yo creo que puede ser todavía más operativo. Eso va seguramente a variar porque han estado analizándose varios mecanismos. Pero finalmente, pues lo importante es eso. No se cambian los requisitos para ser candidato. Son los mismos que dice actualmente la Constitución. En el caso de ministros, ser licenciado en Derecho, tener 10 años de ejercicio en la profesión. En el caso de magistrados y jueces, 5 años, aunque el presidente estaba incluso hasta proponiendo que podría moverse ese requisito. Y seguramente lo van a analizar. Y que no hayan sido representantes populares o miembros del gobierno como secretarios de Estado en los últimos dos años. Y tener buena fama pública. Uy, eso ya calienta. Pero se plantean campañas muy pequeñas, prácticamente vía internet. Y a través del uso de los tiempos oficiales, de los tiempos del Estado en los medios de comunicación, en foros académicos. O sea, no hay un planteamiento de que se realicen campañas por grupo, plantilla, partido político. No serían campañas como las de los candidatos. Nada de eso. Nada de eso. Es más, ni siquiera se plantean campañas con propaganda en la calle. Ni promesas de campañas, sino simplemente para conocer quiénes son. Yo te dejaré libre. Hagas lo que hagas. Son choteos. Porque incluso eso andan diciendo los jueces. ¿Qué quieren? ¿Que prometamos sentencias? No. Va a ganar más popular. Yo les digo, no, nada más. Lo que necesitamos es que nos expliquen qué han hecho y por qué están ahí. Better call John. Sí. Better call Saúl. Saúl. Entonces, eso es muy importante. Comentar que hasta ahorita no se plantean campañas que impliquen financiamiento, dinero. Porque efectivamente, si se planteara, pues sí, donde hay dinero hay intereses y pueden ingresar, no solo del crimen organizado, pues intereses simplemente ilegítimos a condicionar o a financiar. Cosa que ahorita ocurre. Que ahorita ocurre en secreto. Lo que nos va a permitir, entre otras cosas, las propias campañas y el hecho mismo de realizar elecciones o que nos puede permitir, pues es el escrutinio público, saber quiénes son e incluso enterarnos quiénes han estado vinculados al crimen organizado. Y quiénes han hecho dictámenes que lesionan a la sociedad, porque eso es parte de lo que se va a ver. Eso es parte del problema. Justificadas de campos, qué sé yo. Oiga, ministra, hay un tema que casi no ha sido del interés de los grandes medios de comunicación en este país. Y es la reunión que tuvo la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, con Alito en época de elecciones, en casa de otro... Alcántara Carrancá. Alcántara Carrancá. Con tres magistrados del Tribunal Electoral del Pueblo Judicial. Y un invitado que no llegó. Un invitado que no llegó, pero que era... También, obviamente, representante de otro de los poderes. Bueno, pues ahí la mezcolanza. ¿Qué opinión le merece todo esto? Pues que responde justamente a dos conductas que han sido constantes en los últimos años en el Pleno de la Suprema Corte. Una sobrepolitización de la actuación del órgano jurisdiccional y la hipocresía, porque por un lado se hace y por otro lado se niega. Sí, claro. Entonces, hay una actuación constante de intencionalidad política en todos estos actos. En la invalidación de leyes masiva, pues hay una intencionalidad política. Justamente por eso es que lo hemos comparado seccionalmente. Cambiaron los criterios y no son efectivamente tecnicismos. Y hay este tipo de relaciones que se niegan, se ocultan relaciones vergonzosas. No sabemos para qué era o cuál era el objetivo de una reunión como esa. En realidad debería hacerse bajo el escrutinio público. Debería explicarse, no a los ministros, sino a la sociedad en general, por qué este tipo de reuniones no se ha explicado para nada. Este tipo de reuniones vergonzantes. Sí, porque además esto, uno de sus argumentos siempre ha sido el que son totalmente apolíticos, que no obedecen a intereses políticos y que con la reforma judicial hay este riesgo, cuando realmente siempre hay esto. Así es, exactamente. Siempre lo ha habido y justamente ahorita el tema en el que se choca es justamente la animadversión a un signo político. Y hay una reacción supuestamente jurisdiccional cuando en realidad lo que hay es una franca y abierta identidad política. Yo creo que más que la animadversión hace un signo político es la defensa de todo un sistema. Bueno, y seguimos aquí en el averno, ni más ni menos que con la ministra del pueblo, Lenia Batres. Y te queremos hacer una serie de preguntas. Mira, ya nos hablaste de dos de los cuatro puntos fundamentales de la reforma, que son la elección o el nombramiento de los magistrados por medio de la elección. Y lo otro es la separación del Consejo de la Judicatura de lo que sería el Poder Judicial en sí. Pero hay otros puntos que son más jurídicos, que son más técnicos, que son más difíciles de entender y de explicar. Pero tú los explicas muy bien. Quisiéramos pedir que nos los expliques aquí a los tres legos del chamuco. Pues, mira, en los cambios de estructura, pues, tiene un objetivo de darle funcionalidad, pero además de disminuir costos y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial, se disminuye el número de ministros con la idea de que pueda funcionarse en pleno el 100% de las sesiones. Actualmente se funciona en pleno con menos del 5% de los asuntos que ve la Suprema Corte, el pleno de la Suprema Corte al año. Y el 95% restante se resuelve en dos salas, la primera y la segunda. Una ve asuntos penales y civiles y la otra ve asuntos laborales, administrativos y fiscales. Y tenemos que se ven en secreto, son sesiones privadas, nadie se entera que se discute. Puede estar Santiago Kli. López Obrador hace poco dijo que el Poder Judicial era un poder clandestino. Totalmente, totalmente, y eso contraviniendo la ley y otra vez más, y no la ley y la Constitución, porque el artículo 94 de la Constitución dice expresamente que las sesiones del pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán públicas, y no son públicas. Es más, yo me atreví a someterlo a votación, a pedirles que se discutiera, porque está en un artículo constitucional, y tranquilamente se discutió, obviamente en una sesión privada, y se votó. ¡Ah, qué bonito! Bueno, hay que ser congruentes. Y se ratificó que no tenían por qué hacerse públicas porque no es conveniente cuando es una instrucción constitucional. ¡Wow! Entonces, por eso la reforma lo contempla. Pero, ¿no es conveniente para quién? Exacto. Porque, perdón, para la gente sí sería muy conveniente. Pues, obviamente, no es conveniente. Pues, sí, pues es una confesión de parte, de no querer o no estar dispuesto a que se observen los argumentos bajo los cuales en muchos casos se defienden asuntos que, francamente, como justo no tienen soporte jurídico o argumentativo lógico, pues, más bien es un temor a que se exhiban esas enormes debilidades en las resoluciones de nuestro máximo tribunal. Entonces, se prefiere que sean privadas, y entonces, bajo esa secrecía, pues se cometen argucias múltiples y fraudes a la ley, porque finalmente se resuelve contraviniendo en multitud de ocasiones, contraviniendo la norma jurídica. Esa es una parte, y bueno, hay la otra parte que incluye esta reforma, tiene que ver con límites en la interpretación, que es muy importante, se reivindica que tiene que haber una interpretación objetiva, apegada a lo que dice gramaticalmente la norma jurídica, y esto tiene mucha discusión, porque se pusieron de moda en los últimos años métodos, entre comillas, de interpretación o de argumentación jurídica, que son muy apegados al estilo estadounidense, que le da mucho poder a los jueces, porque en el sistema anglosajón, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, los jueces son los que crean la norma jurídica. En el sistema nuestro, que le llamamos germánico, que tenemos normas escritas, es el poder legislativo y no los jueces los que crean la norma jurídica, por eso es que en nuestro sistema nos apegamos a la ley, y los jueces mismos y cualquier otra autoridad está sujeta a la ley, se entiende que es hasta una defensa de la ciudadanía, si no respondemos a la ley hay un abuso de autoridad, pero en el caso de estos métodos de interpretación se han venido dando permiso para que interpreten más allá de la ley, y entonces resulta muy adecuado justamente cuando hay un poder judicial que quiere atribuirse facultades que no le da nuestra Constitución, entonces lo hace vía un supuesto método argumentativo, hay uno que se denomina principialista, y entonces este método que tiene ese origen en el sistema anglosajón del derecho, se viene argumentando para no cumplir la ley, supuestamente porque está cumpliendo principios, no reglas, que es la norma escrita, entonces por eso se le llama principialismo, pero es un método absolutamente contrario a, pues incluso a nuestra tradición que fue muy positivista el siglo pasado, que era muy apegada hasta el absurdo a la norma, por eso se decía que era extremadamente formalista, entonces aquí pasamos de un formalismo rancio, que no podía ni siquiera interpretar el espíritu de justicia en una norma jurídica, a una apertura de juez, interpreta lo que quieras, y a eso se le denomina independencia judicial, y supuestamente que es parte de las quejas que se tienen, la reforma lo pone en riesgo porque lo está cuestionando, a mí me parece muy correcto, porque en un estado de derecho justamente son esos límites los que pueden otorgarle garantía a la ciudadanía de que la autoridad no se extralimita, y en este caso la autoridad judicial, entonces ese es un punto importante, y viene acompañado de algunas reformas que por ejemplo complementan esta última que se hizo, a la ley de amparo que elimina, que más bien deja muy claro que los jueces de distrito, los jueces de amparo no tienen facultad para otorgar suspensiones con efectos generales, es decir, no pueden suspender la validez de una ley, o de un acto del poder ejecutivo, como era este de la suspensión de la distribución de libros de texto, o no puede extralimitarse con algunos otros actos, bueno, unos muy conocidos pues fueron este de otorgar un amparo a empresas en contra de la ley de la industria eléctrica, y entonces se complementa esa eliminación de la suspensión con efectos generales, para que también quede claro en la sentencia de amparo, un juez de distrito no tiene facultades para que la sentencia vaya más allá del efecto de quien demandó, es decir, no puede decir, es para ti y todas las empresas, unos tres por mí y por todos mis compañeros, porque fue ese caso, todas las empresas de la industria eléctrica que estén en este supuesto, vénganse, no necesitan demandar, ya les es efectiva una sentencia en la que demandó una empresa distinta, entonces ese es un límite también al efecto y a la interpretación de la sentencia de los jueces, entonces tiene esas partes, y en realidad digo que es una reforma muy pequeña porque sólo aborda eso, porque también se dice a poco con esta reforma se van a resolver todos los problemas del Poder Judicial, como lo caro y lo inaccesible y lo inentendible y lo injusto y que no aborda el Poder Judicial casi nunca, la protección de derechos sociales, etcétera, etcétera, y las correcciones que debe tener el Ministerio Público, la investigación penal, y no, hay que decirlo con todas las letras, esta reforma no aborda todos esos puntos, pero sí es la condición para que se puedan abordar, porque si no se mueve la misma legitimidad y el alcance de la interpretación, estas discrecionalidades en la interpretación que tienen actualmente los jueces, van a seguirse dando amparos al infinito para que no suceda nada, para conservar sin movimiento, no sólo el Poder Judicial, sino absolutamente toda la estructura, porque además va hacia allá, hacia la conservación de toda la estructura de poder, e incluso de desigualdad social, va, o sea, este tipo de sobre, de extras limitaciones, de abusos en estas, en estas facultades que nosotros hemos dicho, pues en la práctica hay una supremacía judicial, porque es la que se impone a todos los poderes y a la Constitución misma, esta supremacía pues vence a tal grado cualquier tipo de intento de modificación legítimo por los poderes democráticos de nuestro país, que termina siendo peligrosísimo. Por eso tanta resistencia. Y por eso tanta resistencia y tanta inercia conservadora. Bueno, se están violentando los usos y costumbres de una tribu que es muy cerrada. Abuso de poder, que durante décadas se manejó así. Así es. Hace, tú llevas cuatro años, cuatro años, cuatro meses. Seis ya. Ya seis meses. Sí, 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 muy rápido. Bueno, pero se nos han hecho cuatro años. Muy bien. Seis meses dentro de como ministra del Poder Judicial. ¿Qué cosas te has encontrado ahí en estos seis meses? Pues justamente me ha dado oportunidad de conocer, bueno, de documentar, porque creo que pues todas las mexicanas, mexicanos sabemos lo que es el Poder Judicial, pero porque lo vivimos unos como litigantes en algún momento y mucha gente como pues que padece, porque casi nunca llega a ser beneficiario de un poder judicial justo, sino que suele padecer las inclemencias cuando le toca interponer una demanda, la gente llega siempre que finalmente llega a un juez es porque tiene un caso crítico y muy pocas veces lo resuelve. El problema es que incluso llega a ser hasta riesgoso estarlo planteando, sobre todo en cuestiones penales o en otro tipo de temas, bueno, no se diga administrativas, suele encontrar más injusticia que justicia cuando recurre a un juez. Entonces conocemos así y bueno, y por las noticias que ya resolvió tal cosa, que ya se liberó a fulano, que ya se invalidó tal ley, pero es como se conoce al Poder Judicial. Bueno, ahora tenemos esta oportunidad de estarlo viviendo y para mí ha sido pues muy impresionante ver el conjunto porque es toda una mecánica, por eso digo que lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera se conspira, o sea, es una conspiración involuntaria que simplemente se engrana y da un resultado terrible que a veces ni ellos mismos creen que, por ejemplo, se tuviera este número de leyes invalidadas, estuvieron muy sorprendidos, bueno, pues sí, porque hay unas inercias conservadoras fuertes que llegan a ser las que rigen a este Poder Judicial, pero me ha parecido muy interesante, hay una inercia de uso de, por ejemplo, de los recursos públicos como si fueran propios, hay una tendencia a creer que el cargo es por un mérito personal, yo ya llegué a este nivel, ahora dame mi cargo y es mío, y por ejemplo, es parte de lo que están alegando ahorita un conjunto de jueces y magistrados, que se les quiere quitar un derecho adquirido, entonces yo ahí lo que digo es bien sorprendente, porque se trata de cargos de confianza, y justamente es el Poder Judicial el que ha creado los criterios que le han quitado a los trabajadores de confianza, es absolutamente cualquier derecho adquirido, entre otros, bueno, no se diga a las cabezas de una estructura de un poder, que obviamente no pueden tener derecho a un cargo, no existe el derecho humano a un cargo, ya es tuyo y no te lo soltamos, no, porque los cargos son para funcionar. Tú hablabas hace poco de una familia que tiene... 65 integrantes, y alguien me dijo en el Poder Judicial que estaba difamando, no, este es un dato del Consejo de la Judicatura Federal, es un estudio que hizo en 2022, no hace 30 años, en 2022 y ese año encontró 65 integrantes de una sola familia en el Poder Judicial, y encontró 23% con más de 4 familiares en el Poder Judicial, o sea, es una familia completa, es una verdadera... Bueno, el orgullo de su nepotismo. ¿Y qué pasó con los idecomisos? ¿Anunciaron que sí se iban a entregar? Pues el Congreso de la Unión dispuso que se entregaran a las personas damnificadas del huracán Otis en Guerrero, y vía un amparo se suspendió esa entrega. Porque Norma Piña dijo sí, 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 claro que sí. Sí, y de inmediato un juez de distrito salió con una suspensión. Ay, pues justamente muestra esta idea de secuestro, hay una idea de que les pertenece el Poder Judicial con todo y los recursos públicos que eso implica, y los guardan. Y fíjense que entre los fideicomisos que hay, se ha mencionado mucho que hay uno dirigido a remozar casas, y otro que guarda remanentes presupuestales, y otro para complementar pensiones que ya están garantizadas en el presupuesto, pero fíjense que hay un fideicomiso del que se habla poco, que recoge los recursos de juicios ganados en acciones colectivas, es decir, para grupos sociales. ¿Cómo? Se los guarda. ¿Cómo? Porque en esos casos resulta que le llaman acciones difusas. Se otorga un amparo, por ejemplo, para un grupo de trabajadores, pero como solamente acudieron al amparo dos o tres trabajadores, se obliga a la empresa o a quien sea el demandado a entregar el recurso de todo el grupo, pero solo se le paga a los tres trabajadores que demandaron, y lo demás se guarda en el fideicomiso, por si algún día llegan los otros trabajadores a impugnar, y por supuesto a ganar el juicio, ¿verdad? Y entonces se le pagará. Pero mientras están en un fideicomiso del Poder Judicial, en lugar de entregarlo al grupo social que ganó el juicio, que eso es lo que debería hacerse. En lugar de ministros... Hay hasta ese grado de temas que yo creo que por lo menos son irregulares. Y cuando tú entraste, yo recuerdo que pediste tu paso al servicio del Issste, que bajara tu suelo, y hasta hubo resistencias para esas cosas. Pero sí, finalmente sí se... Sí, ya estoy inscrita en el Issste, ya se paga mi cuota por parte de la Corte, y ya tengo mis derechos. Y tú ganas menos que el presidente. Mis derechos, y yo sigo aportando, devuelvo cada mes, devuelvo... Estoy devolviendo 73 mil pesos al mes, que es el excedente económico, no lo guardo en ningún fideicomiso. No, pero fíjense que hay un tema que, por cierto, conectado a esto de los fideicomisos, que tiene que ver con la mala información que se le está dando a los trabajadores sobre la reforma al Poder Judicial, y se les asusta diciendo que se les quiere recortar el salario, y eso se demuestra con la eliminación de fideicomisos, porque ahora no va a haber cómo pagarles sus prestaciones, y no es cierto. Ahí es bien importante reiterarles a los trabajadores que hasta ahorita nadie ha propuesto que se modifique un transitorio que dice que se respetarán todos los derechos laborales, con todo y sus recursos. Los fideicomisos no son para garantizar derechos laborales, para eso está el presupuesto mismo. Hay obligación de ley, obligaciones de condiciones generales de trabajo que deben cumplir en este caso la Corte presente y futura, y eso es muy importante que lo sepan los trabajadores. Híjole, bueno, pues... No, hombre, eso está... Parecen banqueros, no ministros. Son buenos para el dinero. A partir de septiembre va a llegar la propuesta al Congreso, al nuevo Congreso, y se va a discutir. Sí, lo que entiendo es que se ha comentado que esta legislatura actual va a dejar ya una propuesta de dictamen, y la nueva legislatura va a retomarlo, y en su caso lo estaría votando con la idea incluso de que... ¿Y todos los detalles que mencionas al principio se van a revisar ahí? Pues están, siguen, creo yo que, o lo que he entendido, es que todavía debatiendo, sobre todo las partes operativas de la elección, algunos anexos de los temas principales. Ok. Muy bien. Híjole, pues muy bien. Muchas gracias, ministra. No, pues un placer, un placer siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Nos sigamos viendo por acá. Sí. En algún otro momento. Es tu caso. Muchas gracias. Bienvenida. Pues, muchas gracias, amigos y amigos, ya lo sabe, otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar, nuestro plan C. Y ya lo sabe, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima. Vaya por su revista, que se puso buena. Gracias. Vaya por su revistaа. Vaya por su revista. Gracias por ver el video.